Juntos aquí, venimos Señor, a reclamar tu promesa Queremos estar llenos de ti, de tu Espíritu Santo Para así poder llegar a lo último de la tierra a predicar Diez días clamaré en oración Tu Espíritu en mi ser se derrame hoy Recibiré poder para testificar Toda nación sabrá que volverás Partiendo mi pan, alegre Señor, te alabando en el templo Con sencillez y de corazón Los salvos irás añadiendo Un llamado a la oración El Espíritu Santo tú derrame hoy Diez días clamaré en oración Tu Espíritu en mi ser se derrame hoy Recibiré poder para testificar Toda nación sabrá que volverás Que volverás Que volverás Que volverás mercado para testificar